hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo mi nombre es René Dominguez Escalona y en esta ocasión te voy a mostrar un unboxing de una impresora Exxon L4150 que me acabo de comprar yo sé que este ya es un modelo que va a salir del mercado pero bueno yo no tengo impresora color solamente tengo impresora láser que son muy buenas también y sin embargo siempre es importante tener una impresora de color en este caso esta es inalámbrica imprime copia y escanea y bueno yo la acabo de comprar porque estaba en oferta como va a salir del mercado empiezan a bajar los precios en este caso esta impresora es utilizando un tipo de tinta 504 es de fácil rellenar de tinta tiene dos años de garantía y es de fácil manejo dice aquí que puede imprimir hasta 7500 páginas con el color negro miren aquí dice que puedes mandar imprimir desde la tableta o desde el celular puedes imprimir hasta 6000 páginas a color vamos a ver aquí vienen las medidas aproximadamente 37 centímetros por 34 por 18 de alto que más tienen y bueno aquí vienen que puede imprimir hasta 33 páginas en color negro por minuto y 15 en color negro tiene conectividad inalámbrica de fácil relleno y es un nuevo diseño en el caso de otras impresoras recientes y nuevas tienen algo que se le llama una bandeja que se llama el sistema ADF y bueno vamos a abrirla para ver que tiene bueno para empezar tiene su cable usb cable para conectar a la computadora y bueno vamos a ver después tiene su póliza de garantía en este caso yo la compré en tienda en tienda tiene 7 días de garantía en tienda y 2 años de garantía y por eso es importante guardar esta póliza junto con el ticket después tiene el CD de instalación me imagino que aquí viene el software manuales o todo lo que se necesita para poder instalar la impresora en una computadora y bueno yo pensé que esto ya no se utilizaba porque esto solamente lo utilizaban las impresoras antiguas y ya ahorita pues si sigue usando póliza después tenemos aquí la guía de instalación en dos idiomas en español y en inglés esta es la guía de instalación después tenemos otro manualito que dice avisos y garantía hay que leerlo importante ahora vamos a sacar la impresora y vamos a sacar la impresora quitamos los celules y bueno esta al revés ahí esta y bueno aquí viene la parte superior para el escáner es aproximadamente tamaño aficio esto se levanta y aquí se levanta y aquí se levanta el escáner para el escáner es aproximadamente tamaño aficio aquí viene el depósito para las tintas como una especie de seguro se levanta los seguros y se coloca la tinta aquí este es el que se le llama el sistema de tinta continua donde viene el color negro que es el depósito más grande luego viene amarillo, magenta y cian los colores básicos aquí viene su bandeja para colocar las hojas aquí aquí más viene el panel frontal para tal vez configurar, copiar o escanear acá de este lado viene el puerto USB y en la parte de detrás viene el conector de alimentación aproximadamente tiene un peso de 5 kilos muy ligera en comparación de las impresoras antiguas vamos a ver que más tiene aquí tiene sus tintas que es cian el color negro el amarillo y el magenta entonces aquí sería cian y y el negro el tipo de tinta es 504 si notan el envase de la tinta negra es más grande porque viene 127 mililitros obviamente porque se utiliza más y en teoría esto lo que dicen que esto alcanza para imprimir 7500 páginas y que en su conjunto las tres envases de amarillo, magenta y cian alcanzan para imprimir 6000 páginas el tipo de tinta es 504 y en teoría es base agua bueno que más es de fácil relleno entonces si nosotros lo hacemos así no va a rellenar no se sale la tinta hasta que nosotros abramos el depósito aquí y colocamos la tinta se va a vaciar automáticamente por eso se dice que es el sistema de fácil relleno bueno vamos a ver que más nos falta aquí y por último falta su cable de alimentación entonces aquí está la impresora es una multifuncional es muy práctica y bueno aquí dice el dato que tiene un ahorro hasta del 90% de tinta lo cual es muy bueno porque yo antiguamente cuando utilizaba impresora utilizaba los cartuchos feos un cartucho estaba muy caro y gastaba demasiada tinta pero solamente en la limpieza de los cabezales o los inyectores de tinta entonces al tener este sistema de tinta continuo pues se supone que va a ahorrar más tinta y vamos a ver vamos a ver medir que tal su rendimiento de esta impresora es muy buena y bueno hasta aquí este unboxing espero que les haya gustado dejen sus comentarios denle like a este video y compartan gracias